PING, PON, CON, Llaned Hurtado, Concejal, de los Corregimientos. Bueno, Concejal, ¿cuánto tiempo llevas trabajando por la educación? 18 años. ¿Cuál fue el presupuesto aprobado para infraestructura educativa en el Distrito de Medellín? En este cuatrenio, 1.2 billones de pesos que es la inversión histórica en materia de infraestructura educativa. ¿Cuántas instituciones educativas han sido intervenidas y cómo van? Aproximadamente 235 instituciones y sedes, entre ellas la mayoría en más del 90%, pero algunas tienen todavía un retraso, especialmente en el Corregimiento de San Antonio de Prado y Alta Vista. ¿Cuál es la mayor problemática en las instituciones educativas de estos dos corregimientos? Tuvieron una afectación con el contratista que se adjudicó el año pasado y en este caso no cumplieron ni en abril ni en agosto y ya se tiene un plan de contingencia para poder intervenir cinco instituciones en los dos corregimientos pero hay otros que ya tienen que liberar recursos para poder entonces generar la intervención y poder acabar con esta crisis de infraestructura educativa que hoy tenemos. Listo, concejal, muchísimas gracias. A ustedes.